El representante legal de la Organización para el Desarrollo Social y Productivo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes, Isidro Ramírez López, anunció el Coloquio Afromexicano 2016, el cual se llevará a cabo en la playa Corralero, en Pinotepa Nacional Oaxaca, que se realizará este 25 y 26 de noviembre. La sede de este encuentro será en el restaurante Don Licho, ubicado en el municipio ya referido de la costa oaxaqueña, se desarrollará desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el objetivo de generar una agenda común para fortalecer el surgimiento de un movimiento nacional afrodescendiente. Vamos a realizar un coloquio nacional, estamos invitando a los principales actores sociales afromexicanos, quienes están siendo convocados para tres fines. Uno, generar una agenda común para fortalecer el surgimiento de un movimiento nacional afrodescendiente. Dos, el seguimiento que le tenemos que dar al segundo coloquio internacional de afrodescendientes realizado el año pasado, precisamente del 25 al 29 de noviembre en Pinotepa Nacional Oaxaca. En ese mismo coloquio vamos a determinar quiénes integrarán la delegación mexicana que asistirá al tercer coloquio internacional de afrodescendientes que se realizará en la ciudad de Cali, Colombia. Asimismo, para trabajar en temas que garanticen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ejes en los cuales tendrán que insistir al Senado de la República para que analice esta iniciativa de ley que ha de reconocer a la población mexicana a nivel nacional. Y finalmente, trabajaremos al lado del Senado de la República la iniciativa de ley que ha de reconocer a la población afromexicana a nivel nacional. El representante de esta organización enfatizó que este coloquio afromexicano nacional 2016 tiene como objetivo también fortalecer las relaciones entre los pueblos y las comunidades tradicionales, de diferentes regiones y países de América Latina. Estamos muy conscientes de que en México existen rasgos muy claros de discriminación, pero también otros mucho más radicales que son el racismo y la xenofobia, problemas graves que incluso el mismo Estado mexicano no ha reconocido como tal. Isidro Ramírez López, filósofo y doctor de honoris causa de la Honorable Academia Mundial de Educación, explicó que los pueblos afrodescendientes del país tienen sus principales asentamientos en el estado de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Yucatán y por supuesto Oaxaca, con más de 106 comunidades ubicadas principalmente en la Costa Chica y menor porcentaje en la Cañada y en la Cunca del Papaluapa, según datos de la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.